Top 6 Fabulosas propiedades vendidas por cantidades pequeñitas Mis amigas, mis amigos, varias propiedades en lugares de ensueño han sido puestas en venta por cantidades que suenan como una broma Pero, ¿por qué sucede esto? Para que conozcas más 6. Antiguo cine de Bradford El histórico cine Bradford Odeon fue construido en la década de 1930 Fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial Posteriormente fue reconstruido Pero se convirtió en un edificio abandonado Desde que cerró sus puertas en julio del 2000 En el 2013 fue puesto en venta por una libra Este cine será reconstruido como un centro de conciertos y eventos Con capacidad para 4.000 personas Y el costo total será de aproximadamente 20 millones de libras Por lo tanto, quien lo compró tendrá que invertir esa cantidad 5. Mansión en Somerset Existe una enorme casa de campo de Somerset Que forma parte del Patrimonio de Especial Interés Histórico de Inglaterra La mansión fue originalmente construida en el siglo XVI Y fue utilizada como la sede del octavo cuerpo británico en la Segunda Guerra Mundial El Consejo del Condado de Somerset la vendió al precio de 1 euro Sin embargo, esta maravillosa mansión requiere 2 millones de euros en mantenimiento Y otros 200.000 euros en costos de operación al año 4. Casas japonesas abandonadas El gobierno japonés informó que hay aproximadamente 8 millones de casas abandonadas Y ofrece subsidios para animar a las personas a invertir en renovar estas casas Y adquirirlas por precios muy bajos Una de las razones por las cuales hay tantas propiedades inhabitadas Se debe al envejecimiento de la población Pero hay una razón más tétrica Y tiene que ver con la cultura de la superstición Muchas casas abandonadas son estigmatizadas Porque en ellas murieron personas por un suicidio o asesinato Por lo cual es considerado de mala suerte heredarlas o vivir en ellas Y las personas se mantienen alejadas Incluso hay un sitio web llamado Oshimaland que indica cuáles son 3. Casas en Inglaterra En Cobbridge, Inglaterra, fueron puestas a la venta Decenas de casas que cuestan tan solo 1 euro El objetivo de las autoridades es renovar esa área deteriorada Pero las reglas son estrictas Los compradores no deben poseer otra propiedad Deben tener derecho a vivir permanentemente en el Reino Unido Y la nueva casa debe ser su hogar permanente durante al menos 5 años El precio representa tan solo la inversión inicial Ya que los compradores deben comprometerse a restaurar la casa Y demostrar que poseen 30 mil euros para hacerlo o pedir un préstamo 2. Casa en Nueva Jersey Una lujosa casa construida en 1906 en Nueva Jersey Fue puesta en venta por el precio de 10 dólares Pese a que su valor es de más de un millón Esta edificación fue propiedad de Aubrey Lewis Una estrella de fútbol de Notre Dame Que en 1962 se convirtió en uno de los primeros agentes negros en ingresar al FBI Debido a su valor histórico, la casa no se puede destruir Es por eso que su venta tiene una condición Y es que el comprador tiene que pagar los gastos para trasladarla intacta Y sin que sufra ningún tipo de daño Lo cual requiere muchos miles de dólares 1. Castillo de Merinburg Ernesto Augusto, príncipe de Hannover Vendió el castillo medieval de Merinburg Por la increíble y ridícula cantidad de un euro Aunque esto suena como un truco En realidad, las cosas no son tan simples como parecen Ya que hay una razón por la cual el príncipe quiso deshacerse del castillo Y es que la conservación de este recinto histórico Requiere elevados costos de mantenimiento De hecho, se necesita invertir al menos 30 millones de euros para su restauración Aunque algunos expertos señalan que es el doble de esa cantidad Y tú, si tuvieras el dinero, ¿Invertirías en comprar una propiedad deteriorada? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Recuerda que subimos 4 videos diarios Y si quieres conocer qué hacen y dicen tus artistas favoritos Visita el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video Increíbles mutaciones genéticas que pocos en el mundo tienen Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!